¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal Carmen Espín, donde te enseño a hacer corte, confección, punto, ganchillo y complementos. Como he visto que los patrones a muchas veces os complican y os gustan hacer las cosas que os pongo sin patrones o para esclunar, este tipo de prendas veo que os animáis mucho, así que seguimos poniendo prendas sin patrones. Hoy vamos a hacer esta sudadera que están viendo, está mona, ya la semana pasada puse una, pero esta es un poquito más complicada, al llevar el bolsillito, pero también es muy sencilla, no te me arrugues, que es muy sencillita de hacer, la vas a tener hecha en dos horas y por muy poquito dinero. Comparte con tus amigas, que ellas también puedan hacerla igual que tú, porque esta prenda no tiene edad. Empezamos la clase. Aquí tengo un metro de tela en doble de ancho, tela para sudadera, que por aquí tiene felpita y como estás viendo por aquí es de punto. Este es el derecho y este es mi revés. Como tengo para marcar un bolígrafo borrable que se va con la plancha, que me lo habéis recomendado vosotras y es muy buena idea, pues lo voy a marcar por el derecho, no voy a tener ningún problema. Mira, te tienes que medir el contorno de pecho, estás viendo la medida por ahí, por ahí estarás viendo cómo te la tienes que medir. Bueno, a esa medida le sumas 10 centímetros, por ejemplo, si son 95 más 10 son 105, o si son 90 más 10 pues son 100. En mi caso yo voy a poner 100 centímetros. Y cuando tenga 100 centímetros tengo que dividirlo por la cuarta parte. Así que mira, vengo aquí, lo pongo a la mitad, la cinta, tenemos la mitad, vuelvo a doblar y aquí como vemos tenemos la cuarta parte. La cuarta parte la tengo que tener aquí. Tengo como veis mi tela doblada hacia allá. Aquí resta que no tengamos patas en nuestro tejido. Y tenemos la cuarta parte de nuestro contorno de pecho más 10 centímetros. De largo, tú te mides el largo, también estás viendo ahí cómo te lo debes de tomar. Bueno, pues yo voy a poner 55 centímetros. Lo marco aquí. Vuelvo a hacer otra marquita. Y voy a hacer una línea recta. Ten en cuenta que vas a tener 5 centímetros más de holgura con el bajo, con la cinturilla de la camiseta. Eso tienes que tenerlo en cuenta. Ahora ya tengo aquí marcado mi bajo y ahora vamos a marcar el cuello. Para marcar el cuello en la parte trasera vamos a bajar de ahí aquí 4 centímetros. Y de aquí hacia aquí vamos a marcar 8. Como estás viendo, te lo voy a poner aquí para que lo veas mejor. Mira, 8 centímetros. Muy bien, llegaría ahí. Aquí tenemos que hacer una línea un poquito recta. Y después aquí vamos a redondear. Para hacer nuestro dibujo del cuello. Ya tenemos nuestro cuello marcado. Tenemos que cortar por aquí. Para la parte delantera tengo aquí la misma medida. A mí me dan 25 centímetros. Tenemos la tela doble aquí, ¿eh? Recuérdalo. Por eso hacemos la cuarta parte. Ya he marcado el bajo de la sudadera igual que hice en la parte trasera. Y ahora vamos a marcar el cuello delantero. Para el cuello delantero voy a bajar de aquí hacia abajo 8 centímetros. Y de aquí hacia aquí, del centro hacia el lateral, bajo otros 8. Lo mismo, para que no me quede piquito, aquí tengo que hacer una línea recta. Y aquí voy a hacer una curva. Para darle forma a mi cuello. Ahora voy a recortar, a ver que lo veas bien. Ahora voy a recortar igual que he hecho con la parte trasera. Ya tendría cortado mi delantero y mi trasero. Ahora vamos con la manga. Para la manga tenemos que averiguar una cosa. Vas a ver cómo tomarte la medida de la espalda. Bueno, pues la medida de la espalda la vamos a dividir a la mitad. ¿Eh? Vamos a colocar aquí, mirad, nuestra cinta la vamos a poner en esta posición. Y la voy a traer así. Voy a ver los centímetros que tengo de aquí hasta... ¿Eh? Voy a ver cuántos centímetros me quedan después de contar, de medir mi espalda. Aquí estará mi hombro. Y todo esto me va a caer hacia el brazo. Así que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 centímetros que le tengo que restar al largo de mi manga. Porque como esto me va a caer hacia el brazo, la manga quedaría muy larga. Estás viendo también cómo te tienes que medir la manga. Bueno, pues voy a restar estos centímetros. Aquí tengo 22 centímetros de ancha va a ser mi manga. Porque esta sudadera es diferente a la de la semana pasada. Tiene más... es más ochentera. La manga más ancha. Bueno, recordamos que tenemos que quitar 9 centímetros. Así que mira, yo voy a poner mi cinta ahí. Y voy a contar hacia abajo la medida de mi manga. En mi caso son 54 centímetros. Pues yo voy a marcar mi largo aquí. Ahora voy a dar aquí 15. Mira. Aquí la tela va suelta. Y aquí está doble. Este sería el centro de la manga. Aquí es donde va a ir la costura. Así que voy a marcar 15 centímetros. De aquí hacia aquí. Y voy a hacer una línea recta de lo que sería la sila o la sisa hacia el puño. Ahora voy a doblar mi tela y voy a cortar una manga exactamente igual. Ya la tengo marcada. Voy a recortarlo. Y voy a cortar otra igual. Y ya está. Ahora vamos a cortar la capucha. Y para eso tenemos que saber exactamente los centímetros que tenemos en el cuello. Vamos a coger nuestra cinta. Llegamos hasta aquí. Y ahora voy a sumar los centímetros que tenemos en esta parte. Me suman 24. Voy a poner 2 centímetros más para la costura. 2 o 3. Para doblar y meter el cordón. Así que serían 27. Bueno, ahora vamos a venir aquí. Tenemos que medir. Tenemos que tener 27 centímetros de ancho para nuestro gorro. Vamos a poner 27 centímetros. Ya tenemos aquí 27 centímetros. Y tenemos que bajar hacia abajo 30. Voy a hacer una línea recta. Como no está recto, tiene pata, voy a averiguar que aquí tengamos 27 centímetros. Esto lo tendré que poner recto. Esto lo tendré que poner recto. Bueno, ahora vamos a medir la mitad. De aquí a aquí. Medimos la mitad. La tenemos aquí. Tenemos que recordar, esta es la parte del cuello trasero. Aquí va nuestra capucha. Aquí tenemos la tela doble. Esta sería la parte del cuello trasero. Y esta sería la del delantero. Recordamos que bajamos 4 centímetros para el cuello trasero. Lo marcamos ahí. Y bajamos 8 en la parte delantera. La vamos a marcar aquí. Voy a bajar mi línea hacia abajo. Y lo tenemos ahí. Ahí tenemos 8 centímetros. Bueno, ahora tenemos que traernos esta marca aquí a la mitad. Vamos a dibujar con una S. Para hacer la forma de la capucha al cuello trasero. Y este nos lo traemos aquí. Ya tenemos dibujado el cuello en la capucha. Esto tenedlo en cuenta. No os quede ahí ningún piquito extraño. Aquí voy a redondear la esquinita. Le voy a quitar este pico. Aunque algunas sudaderas lo llevan. Pero a mí me gusta más que quede redondeado. Bueno, pues lo voy a recortar. Y ya tenemos la capucha. Ya podemos empezar a coser. Solo nos falta recortar los puños, la cinturilla. Pero eso lo vamos a hacer sobre la mancha. Ya se me olvidaba el bolsillo. Bueno, vamos a recortarlo. Mira, aquí tengo 16 centímetros la tela doblada hacia este lado. Voy a bajar hacia abajo. Pues unos 20 centímetros. Aquí. Lo voy a hacer de 20. Vamos a marcar una línea recta. Voy a subir aquí, hacia arriba, 5 centímetros. Y me voy a dejar aquí, de la esquina, 5 centímetros. Vamos a hacer una línea recta. De ahí, aquí. Y ya tenemos nuestro bolsillo cortado. Lo primero que vamos a hacer es coser los bolsillos. Mira, aquí tengo cortados dos tiras de 3 centímetros. Y el largo que tenemos aquí para meter la mano. Bueno, pues lo voy a colocar aquí. Lo voy a sujetar. Lo voy a elvanar. Y tengo que pasar un pespunte como a 2 o 3 milímetros por el canto. Porque tampoco se nos vaya a ir. Tú calculas que no tiene que quedar una costura grande. Tiene que quedar una cosita así. Ya he pasado el pespunte. Y ahora vamos a dar la vuelta. Sacamos la costura hacia afuera. Y voy a poner aquí un alfiler. Lo sujeta. Lo irvanamos. Pasamos un irvan por ahí. Y vamos a pasar un pespunte como ya tengo hecho aquí. Mira. Aquí ya he pasado mi pespunte. Aquí lo que es la anchura del prensatel. Vamos a colocar el bolsillo. Y para colocarlo tenemos la parte delantera. Vamos a coger la mitad. Y aquí tenemos el bolsillo. Señalamos también la mitad. Para que nos quede centrado. Ahora tenemos que tener el alfiler uno con el otro. Ya tenemos nuestro bolsillo centrado en la parte delantera. Bueno, pues ahora vamos a darle la vuelta. Su sitio es aquí. Y lo sujetamos con un alfiler. Voy a irvanar y voy a pasar un cizac grande por aquí. Ya lo tenemos cosido. Y ahora tenemos que venir aquí. Mira. Damos la vuelta. Y cosemos por ahí. Haremos lo mismo. Damos la vuelta. Y cosemos nuestro pespunte por ahí. Aquí. Y así es como ha quedado nuestro bolsillo. Cuando pongamos la cinturilla aquí abajo ya quedará totalmente cerrado. Ahora vamos a continuar con la confección. Mire. Vamos a seguir con el gorro. Aquí lo tengo ya sujeto y voy a pasar por aquí. Y un cizac. Pasaré un cizac por el canto y pegado al cizac un pespunte. Mira. Esta costura tenemos que dejarla bien porque el gorro es posible que se nos vea cuando lo llevamos. Aunque no se suele ver. Pero bueno. Por si acaso hay que dejarla bonita. Mira. Ahora con el gorro tenemos que ir sujetando toda la costura donde va a ir el cordón. Y vamos a poner lo que más te guste. O un ojete o haces un ojal para sacar el cordón por el lateral. Yo de momento voy a tenerlo sujeto. Ya he colocado mi ojete. Al final del tutorial te voy a dejar un enlace para que veas como se pone. Con esta máquina. Y aquí tenemos el ojete. Esto me habéis preguntado muchas veces donde lo compro. Pues lo encuentro en ferretería, en tiendas de mercería o en los almacenes de los chinos. Voy a pasar ya por aquí mi ciza. Así es como ha quedado ya todo el canto de mi capucha. Bueno pues ahora vamos a coser los hombros. Aquí tenemos la parte trasera de mi sudadera y la parte delantera. Tenemos que encarar hombro con hombro y derecho con derecho. Y ahora voy a pasar. Lo voy a sujetar, lo voy a ilvanar y vamos a pasar por el canto. Un ciza igual que hemos hecho en la capucha. Un ciza y un pespunte pegadito al ciza. Y así es como nos han quedado los hombros. Ahora tenemos que calcular la mitad del cuello trasero y la mitad del cuello delantero. Para eso vamos a poner costura con costura. Y vamos a marcar aquí con un alfiler. Haremos lo mismo en la parte delantera. Vamos ya a poner la capucha. A la capucha haremos lo mismo en el cuello, en la parte trasera. Aquí tenemos la mitad. Bueno pues ahora vamos a ir colocándola. Tenemos que poner derecho con derecho de nuestra capucha. Aquí tenemos el alfiler mitad con mitad. Para que se nos quede centrada. No nos dé problemas. Ahora ya la tenemos ahí colocada. Vamos a ir trayéndola hacia adelante. Y como la habíamos cortado a la medida no nos tiene que dar ningún problema. Mira, aquí la tenemos que traer justo al centro y que nos quede recta. Que no nos quede torcida. Que si no luego nos va a quedar fea cuando cosamos nuestro pespunte. Vamos a ir colocándola. Y aquí la tenemos. Bueno pues ahora voy a hacer lo mismo. Voy a pasar un cizá por todo el canto. Esto bien sujeto aquí, que se nos quede cosido así. Y por todo el contorno voy a pasar un cizá. Esto es importante aunque te lo repita. Tiene que quedarnos recto. Si no la capucha nos quedará fea. Así es como nos ha quedado cosido todo el contorno del cuello. Y ya tenemos la sudadera. La capucha. Mira, ya la tenemos puesta. Ahora podemos pasar un cizá. Por aquí sujetando nuestra costura hacia abajo. Al plancharla. La tenemos que planchar hacia abajo. Para allá. Y puedes pasar un cizá por aquí encima. Para que te quede bien colocadita. Bien sujeta. O dejarla así. Como más te guste. Y ya lo tenemos terminado. Como ves, ya está nuestra capucha totalmente colocada. Lo estoy haciendo un poquito más complicado de la semana pasada. Ahora vamos a poner la manga. Como vamos avanzando. Vamos avanzando con nuestro curso de costura. Bueno. Ahora tenemos que ver la mitad de la manga. Vamos a traerla a la sisa. Ahí, ¿ves mi alfiler? Bueno, pues ahí tengo que tener colocada mi manga. Vamos a sujetar hacia ahí y hacia aquí. Y pasaré igual mi cizá y mi perpunte. Ya lo tengo cosido. La he planchado hacia la manga. Recuerda siempre mi lema. Costura cosida, costura planchada. Ahora vamos a juntar sisa con sisa. Vamos a unir la manga por aquí. Esto de la sila lo llamamos sisa. Para todas las que estallan empezando. Bueno, pues ahora voy a coger, mira. Hacia el cuerpo, hacia el talle. Vamos a ir sujetando y haremos lo mismo. Un pequeño ciza. Si tú tienes remalladora, pues lo haces con la remalladora. Yo como mi máquina es sencillita. Pasaré ciza y perpunte pegadito. Como ya has visto que he hecho. Ya nos queda poner los puños. La cinturilla aquí. Tengo 25 centímetros por 8. Y aquí tengo el ancho de mi sudadera o camiseta por 10. Ahora voy a coser las dos costuras de los laterales. Voy a poner así y voy a pasar por ahí por el contorno. Como he hecho hasta ahora. Mis perpuntes y mis cizas. Y voy a unir el lateral del puño. Este puño ya lo tengo puesto. Mira que bonito queda. Pues ahora te voy a decir como se hace. Ya he cosido los laterales de la cinturilla. Ya la he encarado aquí, costura con costura. Y las ponemos derecho con derecho. Aunque las cinturillas de los dos lados son iguales. Pero para que veas que tenemos el derecho ahí. Bueno, de la sudadera, ¿eh? Ahora voy a pasar mis cizas por todo el contorno. Un perpunte. Igual que he estado haciendo hasta ahora. Por todo. Ya tenemos cosida la cinturilla de abajo. Y con esto se nos queda cosido también nuestro bolsillo. ¡Qué bonita que está quedando! Bueno, verás que guapa que vas a ir. Mira, vamos a poner ahora la costura con la costura de la manga. El puño, ya me has visto hacerlo otras veces, pero te lo voy a volver a explicar. Mira, como ves es más pequeño que nuestra manga. Así que yo voy a dar unos tirones aquí. Aquí, justo en la costura para que me ayude. Porque la tela de sudadera cede, pero no cede mucho. Así que ahora esto me va a ayudar. Bueno, pues ahora la mitad la vamos a traer a la mitad de la manga. Esto lo traemos aquí. Y ahora al llevarlo a la costura, a la máquina, lo vamos a colocar así. Aquí tenemos nuestro prensatela encima. Iremos tirando, pasando nuestra máquina de coser, tiramos de nuestro puño, así, hasta llevarlo por todo el contorno. Y se nos va a quedar el puño estupendamente cosido como se nos ha quedado este. Aquí tengo el cordón para que el tutorial no sea excesivamente largo. En los cordones, como sabéis, las que me seguís, los hago yo. Te dejaré el enlace al final del tutorial, por si no has visto cómo se hace. Tengo la medida de la capucha más 40 centímetros. Vamos a meter por aquí nuestro cordón. Y lo vamos a ir pasando, mira. Con el celo, como está más durito, pues yo lo voy a ir empujando de la tela. Y lo voy sacando. Y mira qué bonita y qué guapa que vamos a ir con nuestra sudadera. Mi hija va a estar encantada. Seguro que se la pone muchísimo. Espero que te haya gustado. Si es así, dedito arriba, comparte con tus amigas. Y nos vemos como siempre todos los jueves con vídeos nuevos. Muchos besos, te mando besos, besos, besos y hasta luego.